El saludo cordial señoras y el fallecimiento de una celebridad mexicana, Carmen Salinas, que lamentablemente después de una afección pues ha fallecido y el mundo del espectáculo en este momento está de luto. Por eso también desde aquí nuestra solidaridad. Ahora sí señoras y señores, vamos entonces a darle el paso a Catalina que desde un paraje muy especial con las palmeras y el sol colombiano va a dar inicio de nuestro programa con nuestra sección acostumbrada Amor de Perros. Cata. Besos, abrazos para ti Hernani, por supuesto para todos nuestros televidentes. Yo sigo disfrutando de mi tierrita Vallecaucana, miren estoy aquí como disfrazada chontaduro de naranja, pero me he comido todos los chontaduros del planeta tierra, grosellas, he comido cholao, marranitas, pero bueno sin lechicharroncito, también borrajado, cosa más rica. Y mientras yo sigo disfrutando los manjares de esta tierra hermosa, pues qué tal si le damos paso a Pati Valderruten, como siempre, ella tiene las mejores recomendaciones asociadas a las mascotas, específicamente a los perritos. En Amor de Perros ella nos cuenta algo muy importante, porque en diciembre muchos de nosotros viajamos y pues nuestros animalitos queremos que vayan con nosotros a esos destinos. Pero ¿cuáles son esas recomendaciones especiales? Si vamos a viajar con nuestros perros en esta época decembrina, ella nos las da. Y ya estamos en plena Navidad con todo este ambiente delicioso que nos encanta y por supuesto algunas personas están pensando en sus vacaciones. Y claro, muchos no quieren dejar atrás a sus mascotas y están planeando cómo llevárselas para sus paseos. Pues bien, a mediados de este año yo les conté de una resolución que había sacado la CDC, que es el Centro de Prevención y Regulación de Enfermedades acá en los Estados Unidos, en el cual teníamos una restricción, un número de países por el tema de la rabia y entre ellos estaba Colombia. Pues bien, resulta que hubo una actualización de esa resolución que salió justamente hace algunos días y dice que a partir del primero de diciembre sí es posible ese reintegro, ese reingreso de los perros a los Estados Unidos, pero tomando en cuenta algunos requisitos muy importantes. Les voy a contar cuáles son esos requisitos por si acaso todavía quieren planear llevarse a su perrito fuera de Estados Unidos. Y obvio, si estamos hablando que llegas a uno de esos países de los que estamos hablando de alto riesgo. Por ejemplo, lo más importante para ellos es que cuando el perrito llegue acá, llegue en muy buen estado de salud. Es muy importante que el perrito tenga su microchip instalado adentro de su cuerpecito, porque aquí esto es algo vital e importantísimo. Que haya sido vacunado por un médico veterinario certificado de los Estados Unidos, tiene que tener al menos seis meses de edad. Recordemos que antes el requisito era tener por lo menos cuatro meses, ahora están pidiendo que sean seis meses de edad, que tenga el perrito para poder ingresar. Que esté muy sano la llegada y es muy importante que ese certificado de vacunación esté actualizado. No permiten que hayan estado vencidos esos certificados ni mucho menos. Sin embargo, si eso llegase a pasar, pues hay una forma de hacer un diligenciamiento a través de la CDC y la USDA, que es el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, que es el que regula todo esto de la entrada y salida de nuestras mascotas adentro del territorio de los Estados Unidos. Bueno, esto como les contaba, rige a partir del primero de diciembre, o sea que ya estamos en el periodo, y permite además que puedan ingresar a través de 18 puertos o aeropuertos en los Estados Unidos, que antes era solamente uno o dos que estaban permitidos. Entonces esto nos abre una posibilidad para poder ya incluir a nuestras mascotas en nuestros viajes. Es importante que se informen muy bien, que no se salten ninguno de sus procedimientos, pero bueno, creo que es una gran noticia para muchos de nosotros y en nuestra próxima oportunidad, en nuestro próximo programa, les voy a contar también de unos requisitos y de todo lo que tienes que tener en cuenta para viajar con tu perrito en avión y en carro, porque estas vacaciones tienen que ser placenteras para todos, incluyendo a tu mascota. Bueno, ya lo sabes, vacunas al día, pero emitidas por un veterinario certificado de los Estados Unidos, el microchip, que tu perrito tenga por lo menos seis meses de edad, que esté sano a la llegada, llegar a un puerto de los permitidos, que son 18 aquí en los Estados Unidos, que pertenecen a esta lista, y si quieres más información, mira, aquí puedes encontrar muchísimo más para que estés clarísimo y no vas a tener ningún contratiempo de viajar con tu mascota. Una gran noticia para todos los que amamos a nuestros perros y nosotros queremos dejar atrás en este fin de año. Esto fue Amor de Perros y recuerda, la próxima semana te voy a hablar de otros requerimientos adicionales o de otros consejos que te voy a dar para el momento de embarcarte con tu perrito en un viaje, bien sea dentro o fuera del país. Así que quédate siempre aquí con Trendeando y con Amor de Perros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!